Cámara Music Los ángeles por la noche, yo bien vestido, ropa de marca, mi Rolex de oro Salvan los bailes para pistear Yo asomo para el garage, me llevo el bimer, mejor la escalé, pa' traer viejas pa' cotorriar Estas noches de relajo, tengo mensajes de varias morras que están pisteando Quieren saber para dónde ando La verdad no sé dónde ir, por todos lados tengo queridas, me tratan bien Donde me paro Me voy para Carajel, en el potrero, en el cotorreo Si no pa' Pico Rivera, se pone chido en el rodeo Luego voy para el parral, allá en la sierra, se pone bueno Y allá en el patio de Rialto Ay como hay viejas que quiero Al otro día en la mañana, traía una cruda de la fregada Y lo peor de todo, es que pesaba puro Jack Daniel Nadie que siguen pisteando, y yo miraba cerveza y whisky Tangas tiradas por todos lados Hay que seguir la parranda, porque esta almorra estrena, liviana y pala cruda Tengo en el refri las micheladas Y esta noche tengo que ir a llevar jale y de pasada cobro una feria y unos camaradas Me voy para Carajel, en el potrero, en el cotorreo Si no pa' Pico Rivera, se pone chido en el rodeo Luego voy para el parral, allá en la sierra, se pone bueno Y allá en el patio de Rialto No hay como hay viejas que quiero